Fuera todos del set, ya voy a empezar, pero quiero que se salgan Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Garol Salte, por favor Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo González O mejor conocido en todas las redes sociales Habidas y por haber Como Gerardo-2 O Gerardo-1 en Instagram, queridos Amigos, ¿cómo están? Hoy nos vestimos de gala La verdad es que ya me dijeron que me veo así en ridículo Pero no me importa, porque me gusta verme ridículo Voy a llamar la atención ahí en sus casas Y que digo, mamá, pero si estoy grabando ¿Por qué se ponen a hacer cosas? Bueno, hoy ando muy vestido de gala Porque en el video les traigo unos invitadas Muy especiales Este... ¿Y aquí andan? Aquí andan, este, muy padre Damos un aplauso a toda mi familia, claro que sí La hermana Karol La hermana Miriam Pero di algo, hasta algo, nada más muy pozona Y mi novio Ok, me voy a ir a acomodar para allá ¿Por qué no se vinieron vestidos de gala? Oye, y no presentaste a la chiquis O sea... Es que sí la iba a presentar, pero no... Tenían que venir vestidos de gala Amigos, pues nada, como ya me venían el título de este video El día de hoy, ¿qué vamos a probar? Mamá, a ver, cuéntanos Rámen extra picante Pero háblanos así como un poquito más fuerte Porque como sí tenemos hasta allá la cámara de alta producción Estaría padrísimo que hablaras más fuerte Ah, bueno, esto que se llama ramen Super, extra, mega, picosísimo O sea, extremo Yo como picante Pero esto supera mi capacidad de comer ramen picoso ¿Tiene el precio, querés? Ay, ¿eso qué? Bueno, compramos este ramen Lo compró Brian porque el Brian se fue al barrio chino Y me compró este ramen picoso El Brian se fue al barrio chino Y compró este ramen super picoso Y me dijo Mira, para uno de tus videos Y ya nos grabamos así, comentó Y pues hoy vamos a probar el ramen más picoso ¿Cuánto te costó? 80,00 Sí, aventó el precio al piso Si lo dieron Es muy graciosa Déjame, ¿ya puse que calentar el agua? Ay, es mi canal Esa es mi canal Es mi canal Oye, ¿tú tienes palitos chinos? No, así como lo que nos vemos Tienes asiáticas Sí, sí, tengo No Ay, sí, el plato de rosorre ¿Para qué es así como una promigración de México o asiático? No, ahí hay otros platos Andale ¿Por qué es este? Porque este está muy feo Mi mamá ya se adelantó en el proceso Ya echas a poco, a ver, míralo Ay, qué padre A ver, fíjense, porque se supone que nada más se le tenía que echar un solito Mira, quítate lo que si cae una bota luego está muy chillona Y yo estaba haciendo... Ok, pues, ya nada más le tenemos que echar El brinante decía que lo teníamos que echar en una olla, pero no creemos ¿Le hubieran partido más? No, como... Sí, mamá Pablo, ¿cómo te haces bien? ¿Te lavaste las manos? Sí ¿Mamá? Sí No, sí No, sí, échale así bastante... Para que quede bien caldosa No, sí No, ya Ya me la pude pañar vosotros Bueno, para que quede bien caldosa Sí, para que quede bien caldosa Sí, para que quede bien caldosa Sí, para que quede bien caldosa Entonces, ¿qué plan es? ¿Qué te explico? A ver, ¿qué dice el libro? Entonces, ¿sabes un poco de chino? Dice... No, pero léamelo en chino Dice... Yo antes sí lo estaba creyendo A ver, pues, a ver, ¿qué dices en chino? Pero léalos en chino Mi mamá sí tomó un curso de chino, ¿va que sí? Miren, hasta ver cómo tiene sus ojitos Yo siento un arroz de rin, padre A ver... Dice... Bulldog, that's sick, baby ¡Ruso! ¡Ja, ja, ja! Mi mamá ya empezó a hablar en alemán A ver, ¿tú qué es el alemán en chino? Dice... Es que yo sí sé chino Ándale, a ver, acércate a la cámara para que se entiendan ¿Te explica no sé? Dice... I... I... Me salió mi palabra Pero es que te lo tienes que hacer como china ¿Cómo hablan de chino? Es que lo estaba traduciendo en inglés Perdón Es que tanto idiomas Sí, se confunde A ver, pues, en chino Chino, por favor Chino, 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 chino ¿Qué? Sí, ya se traduce Ya habló en chino Ahí pensé que andaba hablando así como en dialecto ¿Qué es eso, Totonaca? Se traduce chini, pancini, esto Pausini, que fue la palabra pausini Sí, pausini, no pausini ¿Si no eres el Laura Pausini? No Échala aquí, gira Es sincero, para que se caliente, porfa Es que eso no se... No, nada más quieres andar presumiendo tus ollas nuevas Pensé que estaba en pausini No, en serio A ver, ponlo aquí Oh, tu madre Está caliente Ay, no ¿Sabes que te entendí? Ay, no Y luego, ¿qué vas a hacer? Bueno, nos vemos en otro corte comercial Compra huevos Compra huevos, Tutankamón Porque con Tutankamón Tú tienes más camón Huevos, Tutankamón Me salió bien padre, ¿no? Ok, ya tenemos aquí el ramen Mi mamá nos hizo el favor de cocinar Porque ya está saludable, bien padre ¿Saben qué dijo mi mamá cuando lo andaba cocinando? ¿Qué dijiste, mamá? ¿Es maruchas? No Dijo, hay que echarle sal Le dijo, ay, pues si quieres ya echarle zanahoria, papa Y no sé qué No tiene sabor No tiene sabor Tú no tienes sabor Pero eso, ¿qué es? Ese es el chilito No, el chilito es este, aquí dice chile bravo Peter Parker Chile bravo ¿Y este qué dice? Este dice hot chicken A ver, le voy a echar primero el hot chili Ay, miren lo que viene Parece como alga Es picante ¿Entonces qué es eso? No, huele como alga nori Ay, muy asiática Huele a alga nori Sí ¿O no? ¿Y qué vamos a ganar o qué? Vas a ganar el respeto de toda la gente de casita No, no, ya, Brian Porque yo me acuerdo que Herli Ay, Herli dijo que no le echaras todo porque hacía mucho daño Sí Se avisó Sí dijo Y dijo que iba a hacer más daño cuando salga No, sí dijo eso Pero matelo padre Mira así como hacía Diga Huele picosísimo Ay, mamá me traje el chile Golosa Ay, fue muy gracioso Ay, no manches Huele picoso Sí Lo que le sigue Pero huele rico Huele rico Yo también traje mi abuja Yo No, pero el chiste es no tomar agua Ah, no, sí No, pues el chiste es que hay en casa se rían de nuestras caras picosas Huele horrible a picoso Sí, sí, también Mira Sí, sí, está bien Brian, por favor Ay, ¿por qué le haces el chile? Oye, ¿y luego cómo vamos a empezar? Mamá, este es de sus palos de la cabeza Mamá, ve Mira la punta Ah, no es cierto Este es con el que tienes la cutícula para atrás, Miriam Me lo voy a dejar allá No sea conchina No, yo creo que sí está bien mal de su cabeza Esos son de cutícula, ¿sí o no? ¿Sí o no son de cutícula? Que no Ah, que sí Ah, que tú A ver Ya No lo puedo decir en cámara, no Censuren eso, por favor Lo digo y lo mutean Siempre le digo Ah, que tú chiste de madre Ah Eso digo Ok, pues todos agarres un cachito Ay, no, no creo Ay, no Huele pico ¿Qué es esta cosa? Levanta los cabellos y piensa que hay unas moscas arriba de mí ¿Están listos? ¡Listos! Mi mamá se siente nuevo No, es que así ya se popa esponja ¿Estamos listos? Sí, Capitán, estamos No los escucho Sí, Capitán, estamos Le encanta tener enojada a Karol Ay, ¿qué quieres? Ten, a ver, ten este Ten, tenía que haber una rara en la familia ¿No saben quién es? Te ofendiste el regacho Ahorita les dije que se vinieran de gala Mira, lo voy a hacer así como le hizo a mi mamá Ay, qué lindo Ay, ya A ver, no, no, no Pero ¿a poco todos juntos? No, que empiece uno A ver, nos vamos a acercar a cada un plazo No, sí, cada uno Tú, tú, tú primero Sí, yo, yo A ver, yo, yo Ahí va la cara, ahí va la cara Sí, yo voy ¿En serio que nos tenemos que acercar? Pues sí, va que te vean O los dos juntos Ustedes dos juntos ahí Me van a ver las caries ahí Déjame si está parada Está a nivel A ver, una, dos, tres ¡Salud! Ya, pero a Brian le entra perro Karol, no No, no, no No, no, no No, 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 no Métetelo bien a la boca Hola A la madre A la madre Ya no quiero más No, en serio que sí Brian, pero se te dijo que poquito Y el Brian le echó todo el sofre Esta va por ti No, pero vamos a enfrente Ay, no, pero enfoque tu cara Para que nos des views No, no, no Pero, pero Karol ya Quedó descalificada No, pero que le siga tragando Porque no es concurso Se me hace a favor Nos tenemos que acabar esto Estás Ay, ¿no te empieces a desnudar? Tú nada más aprovechas cualquier momento Para desvestirte en la cámara Ah, digo que sí Ya se me hace Me está picando Dale, ya mamá Salve tú y yo Vámonos a enfrente No, pero es que A la madre Este sí le están sufriendo A ver pues Miren, Brian, pobrecito Sí Hola, chavas, ¿cómo están? Esta es mi cara Antes de probar el ramen más picoso Ay, voy a hacer ese TikTok Pésame un teléfono Mira, lo decimos Ya lo deciste Está bien molesto el Brian Ok ¿No hay leche? Ok Cállense, voy a grabar mi TikTok Voy a grabar mi TikTok Cállense Esta es mi cara Antes de probar El ramen más picoso del mundo Esta es la cara del Brian Cuando ya lo probó A ver, voy yo Y dice Arriba, abajo Al centro Y para adentro Ay, es que no quiero que me caguen los labios Porque los traigo partidos Ay, mamá Ay, chica No, yo ya no lo voy a probar No, no, no lo voy a probar No, sí, pruébalo No, no, Gerardo No ¿Qué? Sí, pruébalo No ¿Qué me lo voy a probar? Ya, pobre Brian No ¿Qué me lo voy a probar? No, es que no No, no, no Mis labios están súper Gerardo está llorando Esto lo haré Nada más por Porque de veras Le prometí a Gerardo Pero no lo quiero hacer Erly, por favor Ayúdame Ay, mi mamá Un shot por cada que mamá dice Erly Le van a picar los labios, señora Pero no es pero, mamá Sabe sabroso Nosotros nos metimos ¡No, ya estás sudando! Yo también Y recuerden, chicas Si duele al entrar No se imaginen al salir Estoy sádico Es que sale por ese picante A ver, cómele más A ver, sí, muy propia Dale otro Dale otro Porque no está tan enchilada Como nosotros Es que, ¿sabes qué? Te siento, se me salió por la nariz Ya se me está quitando todo el chile Pero, o sea Come más Hasta A ver, ¿comen ustedes? Vamos a dar cuchara Vamos a dar todo No, es que No El Brian es el que más le está sufriendo Se me está saliendo el moco Las lágrimas Me arde aquí, creo Se estoy sudando Mira, creo que me haciéndole ya Fue mi error Le voy a echar un hoyo No, tal vez sí que le falta salita Sal Ay, te digo que nada más le quiere componer al ramen Y luego yo como me puse el este, los David Porque le hice así Y luego lo agarré así Ay, me pizaron horrible los bares Te arden los dos Yo pues le hice así Ay, me ardo la copita ¿Eh? Eso Dale, dale Si no me champorras, no le doy Eso mona, eso es chingona Ey, 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 ey ¿Qué tal es rico? Al rato grabamos cuando está el Gadi Al rato grabamos en el San Italo Me tocó caliente Me tocó caliente, ¿verdad? Ay, me arde No, está mintiendo No, acá Es actriz, es que ella es actriz Chica Belén Soy actriz Mamá 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 No, porque si me siguen haciéndome Ya puedo sacar los ojos a alguien con mi corona Te van a desmonetizar A ver, ya le voy a dar otro yo Dale otro, Brian O sea, perro Ay, ahora se me ha quitado el chile a dos Pero todos le andamos dando Sí, ya Es que ustedes ya son familia chileo Ay, yo no soy de Chile Bien juzgón No eres de Chile No, porque es de México Ay, fue buen chiste Ronda de malo el chiste mientras nos enchilamos Adre ¿O qué va? Bueno, yo sé el chiste Pero primero enchilate para que no puedas ni hablar Y ponte ahí enfrente Y yo nada No, no aquí Porque de muy cerca como que no coordino Les voy a contar uno Miren, primero voy a comer esto Y después les voy a contar el chiste Un chiste muy bueno Pedro, me voy a comer el caldito Dale Una, dos, tres El chiste Habían dos tenedores Uno de cada lado de la cera Le grita un tenedor al otro Cuchara 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 Qué raro Parece que no es cuchara Ay, no Es bueno Ese chiste es tan malo que no da risa Los chistes se brillan malos hasta la risa porque no está malo Pero yo tengo uno bueno Bueno, sé uno malo que es bueno A ver, va Está caliente Ok, hace mucho tiempo Ay, me están viendo la p*** Anda, pero póngame atención Hace mucho tiempo en tierras muy lejanas Existe un pollito Un pollito así, un chiquitito Pero tú lo hubieras visto, estaba bien bonito Entonces este pollito Le encantaba que viniera por toda la ciudad No, por todo el campo Porque era pollito de campo Así siento mis novios Pero ponme atención Ajá Entonces el pollito era un pollito de campo Y una vez hizo vivir el sudamericano Y se fue para la ciudad Y se fue para la ciudad Entonces ya estando en la ciudad Se lo pongo con su primer problema Que era cruzar la avenida Él estaba en el pollito Que si cruzaba Que si no, y se hacía así ¿Verdad? Entonces el pollito Como no sabía si cruzaba o no Estaba tan indeciso Y no cruzaba Y no cruzaba Y nada más veía así todos los carros Que le cae la noche Lo aplastó y se murió El pobrecito de pollo ¿Entendí? Ay, mamá Le cayó la noche Y lo aplastó Y falleció Se murió Ay, no, yo no aguanto No, los chistes de Brian Sí están ponidos de mar Vas, Brian, pero come ya A ver Y Brian, sí soy Deja de salir así Porque estás al picando Se me tapó el oído Ay, no, manches A ver A ver A ver ¿Por qué? Come Ay Me embarro más con el chile Me tosiste todo Es que bueno Había una vez Truce Hasta que ahora se le quitó el picante Vamos, chicas Uno Dos Tres Y cuatro Y al lado Y al otro Uno, dos, tres Pues bueno, amigas Eso es todo por el video de hoy Andamos bien enchilados No quiero decidir La p*** experiencia Porque me sigo Tanto me entiendo Además no planejo Y no puedo Pero bueno, amigas Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así No olviden dejarme Un hermoso like Un video comentario Y suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Ahora No se olviden que crear Un nuevo la escama Y les quiero ver triunfar Bye